Y si es Oriente Petrolero u otro club, a mí me encantaría, me encantaría, pero como te digo, no he hablado nada del tema, solamente tuve una charla efímera con el presidente de la institución Alviverde, nada más. El guardameta nacional Carlos Arias arribó la tarde de este jueves a Santa Cruz, reconoció que mantuvo negociaciones con el presidente de Oriente Petrolero y en los próximos días sería el nuevo arquero de los refineros. Yo siempre digo, yo voy a jugar donde me quieran y la verdad que si se da la oportunidad de ir a Oriente me gustaría porque ya jugaría en los cuatro clubes más grandes del país, porque ya he jugado en Bolívar, Strongest, Blooming y pues sería lindo.